Bueno, y hay mucha polémica y también, en mi caso, mucha desinformación con respecto a la inteligencia artificial. Irina, en este caso vamos a hablar de rostros. De rostros. Un estudio de una universidad en Canadá entrevistó a 260 personas y les hizo decir si eran rostros hechos con inteligencia artificial o fotos verdaderas. Es muy border la diferencia. El 40% no pudo determinar, pero de hecho lo vamos a probar ahora, vos en tu casa, Flor, vos acá. Vamos a adivinar en vivo cuál está hecha con inteligencia artificial, cuál es real y después les digo la respuesta y algunas pistas, pero ya estamos perdidos. Vamos con la primera imagen. Entre el filtro y inteligencia artificial, yo ya estoy mareada. Primera imagen, a ver, ¿está hecha con inteligencia artificial o es real? Piensen, anoten en un papelito. Sí, yo puedo ir votando también ahí. Sí, sí, vos pensá. Esta es la primera. Inteligencia artificial. Bien, vamos con la segunda. A ver, segunda. Inteligencia artificial o foto real. Ay, inteligencia artificial. Bien, tercera. No estoy diciendo los resultados. Sí, no, no, por supuesto. Tercera imagen. Inteligencia artificial o real. Real. Vamos con la cuarta. Me pone nerviosa estas imágenes. Cuarta imagen, eran 20, elegí 5. Sí. ¿Inteligencia artificial o real? Real. Bien. Y la última. A ver, la última. Vamos con la última. Inteligencia artificial o real. Qué difícil este desafío, la verdad. Y es inteligencia artificial. Ay, casi, casi, casi. Bueno, las dos fotos reales eran la tercera y la última. Acá las tenemos. Este chico, que es pelirrojo y te es blanca, esta es la imagen real. Ajá. Y la última que vimos, esta chica de pelo rizado, es real. Las otras eran hechas con inteligencia artificial. Realmente es imperceptible la diferencia. Pero este estudio de la Universidad de Waterloo nos da algunos datos que están buenos. Sí. Y que es que la inteligencia artificial, estos sistemas de imágenes, Michorni, acá estamos viendo las reales y las falsas. O Dalí, tienen problemas en hacer los dientes y los ojos. Y que los ojos de inteligencia artificial, hechos con estos sistemas de generación de imágenes, salen de diferente color. Tipo David Bowie. Sí, claro. O con ojos, sí. Uno azul, uno celeste. Entonces, esa es la única pista. Sí, la precisión, digamos, más exacta. Porque, por ejemplo, ahora a nivel mundial se usa mucho con el tema de ver, por ejemplo, un niño, una niña perdida, una persona perdida. Bueno, a los 20 años, digamos, posterior a esa edad, ¿cómo va a estar? Y para eso es una herramienta absolutamente útil. Por supuesto. Porque sería imposible. Y después tenemos que tener cuidado cuando se publican, por ejemplo, la semana pasada, la imagen de Kate, la princesa, que era una foto real, pero que había sido retocada con Photoshop, ya no podemos creer. Era muy notorio, igual le faltaba un dedito a la nena, es como que... Pero bueno, se había retocado, ya no es confiable. Y la conclusión de este estudio, que es un paper, que está buenísimo, es ver ya no es creer y probablemente nunca más lo será. Mirá, bueno, la inteligencia artificial... Ver para creer no va a más. No, no, no. La inteligencia artificial aplicada a los rostros con sus pequeñas cositas, que ya si la corrigen, ya está. Directamente ya va sola. Bueno, vamos aprendiendo dato a dato para tener más habilidades, para darnos cuenta si algo es trucho o no. Gracias, Irina. Seguimos así.